Yo creo que ustedes me den un amarre bueno. Yo me sé amar ese hombre, se queda conmigo y no me usa. Díganme qué brujo voy a ir, díganme qué amarre le hago. Hay algo que en psicología conocemos como Love Bambi. Y tengo el pequeño presentimiento de que a esta chica le hicieron justo eso. ¿Qué hacen las personas que practican el Love Bambi, los Love Bomber? Ellos averiguan cómo te gustan los hombres, con qué cualidades. Y ellos se presentan ante ti a sí mismo. A imagen y semejanza de cómo te gustan los hombres. Si es detallista, que serenata, que aquello y su hermano, hasta que consiguen su objetivo. Y de momento a otro van cambiando contigo. Y eso de hecho te frustra. Pasa como le pasa a esta muchacha. Y llega un estado porque tú quieres recuperar a esa persona. Tú quieres que esa persona siga teniendo el mismo trato que tenía contigo al principio de la relación. Que tú llegas hasta lo ridículo. Porque tú llegas a pensar que probablemente eres tú la que está fallando. Porque esa persona es un amor. No sé si alguno de ustedes han escuchado personas que han dicho es que él al principio conmigo. O ella al principio conmigo. Era, wow. Era un amor. Yo pensaba que yo había encontrado el amor de mi vida. Esa persona todo el tiempo estuvo fingiendo porque tenía un objetivo y ya lo logró. Muchas veces, no necesariamente. En el caso de los hombres, no siempre es el sexo. Muchas mujeres piensan que los hombres solamente te tratan bien porque quieren sexo. No. Muchas veces, hay veces que los hombres quieren más cosas. De hecho, también es una práctica que usan las mujeres. No es algo exclusivo de nosotros los hombres. Entonces, mira, el consejo que le puedo dar a esta chica. Muchas personas me mandaron el video por Instagram y me etiquetaron el video por TikTok. Alguien que te hace sufrir no es alguien que te merece. Y antes de nosotros hacer ese tipo de video, miren, lo mejor del mundo es que alguien está contigo porque quiere estar contigo. Hay un dicho que no lo recuerdo bien, que el dicho dice que lo mejor del mundo es que tú pudiendo no estar conmigo, estás conmigo o estás conmigo porque no me necesitas. No recuerdo bien el dicho. Tengo problemas de memoria ya. Pero sí, sí, hacer brujería para que alguien esté contigo no tiene sentido porque no es un amor real, es un amor forzoso. Y a la fuerza nada es bueno. Bueno, llegaría un momento que tú misma, de hecho, te cansarías de esa persona. Mira, yo siempre lo he dicho. Es una de mis frases desde el 2016. Mira, cuando se acabó tu primera relación, tú pensaste que el mundo se te iba a acabar. Wow, te querías morir. Hoy en día ni siquiera recuerdas esa relación. Si no es que alguien te lo recuerda o viste esa persona o viste una imagen. Ya no es algo que llega a tu mente. Así que enfócate en ti, comienza a ir al gimnasio, comienza a ponerte mamacita y olvídate del mundo que más para adelante vive gente, dice un dicho popular. Pero siempre tengan amor propio y no hagan el ridículo por nadie. Sea hombre, sea mujer, tengan ante todo, ante todas las cosas, tengan dignidad. Aunque en esos momentos muchas veces son momentos de desesperación, no pensamos. Pero la pasión no puede guiar la razón. Debería ser al revés. Cuando pasa ese tipo de cosas, debemos tener a alguien también que nos llame a reflexionar y que nos pueda ayudar, que nos quite el teléfono, que borre ese tipo de video. Normalmente no me gusta reaccionar a ese tipo de video porque, para bien o para mal, mi Facebook es muy activo. Aunque sea 200 mil personas nos ven al día. Y eso podría afectar la imagen de esa persona en un futuro. Por lo que, lamentablemente, hay personas que sí llegan a este estado de locura. Pero sí, chicas, espero que veas este video y que sepas, al cabo de unos meses, ni siquiera recordarás ese desgraciado que no te merecía. Así es la vida. Hago esta brevísima pausa para mandarle un fuerte saludo a Carlos Alexi Beltrán Guzmán, a Marilyn Rodríguez, a Víctor Flores y también un saludo a Luis Acosta. Y por último, a Diana Quiro. Bueno, hasta aquí este video. Y nada, espero que les haya servido para algo.